Para empezar a familiarizarnos con las bases de datos, vamos a ver cómo es la base de datos de un videojuego concreto y cómo se accede a ella desde el código del juego. Planeshift es un juego de rol online que tiene lugar en un mundo virtual de fantasía. A este tipo de juegos se les denomina MMORPG. El juego está hecho por voluntarios. Son jugadores apasionados de los juegos de rol que se han unido para crear un juego de código abierto y gratuito. Tal y como dicen en su página web, aceptan contribuciones de la comunidad, ya sea mediante donaciones o de forma más activa desarrollando código. En la página que tiene el juego en la Wikipedia podemos ver, entre otras cosas, que está disponible para Linux, Mac y Windows. A día de hoy, septiembre de 2014, el juego no está acabado, pero ya tiene toda la funcionalidad necesaria para jugar y de hecho ya cuenta con cientos de jugadores. Actualmente se puede explorar el mundo virtual, interactuar con otros jugadores, luchar contra monstruos, lanzar hechizos, resolver misiones... En la página del juego puedes leer la historia de Iliakum, que es el mundo donde ocurre el juego. Iliakum está situado a miles de metros bajo tierra, dentro de una enorme estalactita que cuelga del techo de una caverna. Aquí arriba hay un enorme cristal que baña de luz el territorio. Es el sol azul celeste. Como ves, en Iliakum hay ocho niveles, donde conviven seres de nueve razas diferentes. En su web nos dicen que este mundo virtual es persistente, porque está siempre en marcha. Te puedes conectar a cualquier hora y dicen que siempre encontrarás jugadores y NPCs deambulando. En los juegos se denomina NPC a los personajes que son manejados por el propio juego. Toda la información del desarrollo del juego y de nuestro personaje se almacena en el servidor. Y como seguramente estás imaginando, se almacena en una base de datos. Para jugar debemos instalarnos un cliente en el ordenador, que como hemos visto antes, está disponible para todas las plataformas, Linux, Mac y Windows. Es el cliente el que interactúa con el servidor. Desde la página del juego podemos acceder al código fuente del cliente y del servidor. Vamos a entrar a ver la base de datos del servidor, que es donde se guarda toda la información. La base de datos se encuentra en la carpeta que almacena el código del servidor. Aquí hay una carpeta, Database, y dentro encontraremos la carpeta MySQL. La han llamado así porque MySQL es el sistema de gestión de bases de datos que utiliza Planeshift. En esta carpeta encontramos los scripts en SQL que crean las tablas de la base de datos del juego. El lenguaje SQL es el estándar que se usa para crear y manipular bases de datos relacionales, que son las que vamos a trabajar en este curso. Por ejemplo, este fichero, account.sql, contiene la sentencia que crea la tabla en donde se guardan los datos de los usuarios del juego. La tabla account. Como sabes, una tabla está formada por un conjunto de columnas. Si esta tabla guarda información sobre las cuentas de los usuarios, las columnas son los datos concretos que se van a guardar de cada cuenta. Por ejemplo, en la primera columna, ID, vemos que es un número entero, un número entero sin signo. Fíjate que primero aparece el nombre de la columna y a continuación el tipo de datos. En MySQL, un entero de este tipo, ocupa 4 bytes. Con NOT NULL se especifica que todas las filas de la tabla deben tener un valor en esta columna. Mediante autoincrement, indicamos que se usará una especie de contador para dar valores a esta columna, que como veremos luego, es la clave primaria de la tabla. ¿Qué es la clave primaria? Quiere decir que cada fila tendrá aquí un valor diferente y que cada cuenta se va a identificar mediante este valor. Como es un entero sin signo de 4 bytes, hay más de 4.000 millones de valores disponibles para identificar las cuentas de los usuarios. Después, tenemos aquí tres columnas de tipo barchar. Este es el tipo de datos estándar para las cadenas de caracteres. Por el nombre de la columna, podemos deducir que aquí se guarda el nombre de usuario y en estas dos columnas se guarda la contraseña. Parece que cada una se guarda codificada con distintos algoritmos. Seguramente esta primera se ha usado en versiones anteriores y después se ha añadido esta segunda, que debe usar un algoritmo más moderno. Habrá mantenido las dos por cuestiones de compatibilidad. En estas tres columnas vuelve a aparecer NOT NULL para indicar la restricción de que no admiten nulos. Decimos que es una restricción porque es una condición que se debe cumplir para poder guardar una fila en la tabla. Las tres columnas deben tener un valor. No se pueden dejar vacías cuando se inserta una fila en la tabla. A continuación vemos dos columnas de tipo de datos DATE TIME. Lo que guardan son instantes de tiempo. Se guarda la fecha y la hora. Por el nombre de las columnas, vemos que la primera guarda información sobre la última conexión y la segunda información sobre cuándo se creó la cuenta. Aquí vemos más columnas de la tabla y cuando llegamos al final, por ejemplo, vemos otras tres columnas que sí admiten nulos y que lo que guardan son el sistema operativo que utiliza el usuario, la tarjeta gráfica y la versión de la tarjeta. Emitirán nulo seguramente porque no siempre es posible averiguar esta información o es posible que no la suministre el usuario. Antes hemos dicho que ID es la clave primaria. La clave primaria se especifica de esta manera, Primary Key. Mediante las palabras claves Unique Key se establecen las claves alternativas. En este caso, tenemos una clave alternativa que es el nombre de usuario. El que sea una clave alternativa lo que significa es que ese nombre de usuario no se puede repetir en el servidor. Por lo tanto, el nombre de usuario también sirve para identificar las cuentas. Bien, si bajamos un poco dentro del fichero que estamos curioseando, vemos que hay varias sentencias de inserción. De esa manera se insertan varios usuarios, varias cuentas de usuario en la tabla. Vemos que aquí en un comentario, previo a la sentencia de inserción, han especificado la contraseña del usuario porque como vemos aquí, se ha guardado cifrada. Volvemos atrás y vemos de nuevo la carpeta que contiene los scripts de creación de las tablas. Si bajamos un poco, vemos aquí el script que crea la tabla de los personajes. Cada usuario puede crearse varios personajes, que son los que participan en el juego. Vemos que hay varios ficheros relacionados con los personajes. Esto es así porque de los personajes hay que guardar información muy diversa. Por ejemplo, los rasgos que se han elegido al crearlo, las relaciones que guarda con otros personajes y las habilidades que posee. También hay que guardar su evolución dentro del juego, como qué misiones ha llevado a cabo o los eventos en los que ha participado, entre otras cosas. Si subimos a la carpeta Database, veremos que aquí hay un fichero que contiene una imagen. Esa imagen es el esquema de la base de datos. La imagen es grande porque la base de datos de PlaneShift cuenta con cerca de 100 tablas. Bien, al abrir la imagen vemos aquí la tabla de las cuentas y estas líneas lo que representan son claves ajenas. Una clave ajena es una columna de una tabla que hace referencia a otra tabla. Fíjate que en PlaneShift cada usuario puede crear varios personajes. Por lo tanto, en la tabla de los personajes hay una clave ajena que hace referencia a la tabla de las cuentas. Esta clave ajena la vemos por aquí abajo y es esta que se llama Account ID. Esa es la referencia que se hace desde los personajes a las cuentas de los usuarios que los han creado. Aquí, por ejemplo, vemos que esta tabla contiene las relaciones entre los personajes. Esta tabla tiene dos claves ajenas a la tabla de los personajes. Son los dos personajes que guardan alguna relación. Por ejemplo, son hermanos o están casados. En esta tabla tenemos información sobre las misiones que va llevando a cabo el personaje. Bien, si descargas la imagen podrás ver todas las tablas y sus relaciones. Fíjate, esta es la base de datos de PlaneShift. Si tienes curiosidad por saber cómo se accede a una base de datos desde un programa vamos a echar un vistazo al código del servidor que como ves está escrito en C++. En este fichero tenemos localizado una sentencia de SQL en la línea 290 que vamos a ver ahora. Fíjate, es una sentencia Update. Esta sentencia realiza una actualización de la contraseña de un usuario concreto en la tabla de las cuentas. Ejecutar una sentencia de SQL desde un programa no es más que enviar la cadena de texto que contiene la sentencia enviarla al servidor de la base de datos al sistema de gestión de la base de datos. Fíjate cómo podemos parametrizar la sentencia que se envía de esta manera. Así esta sentencia tomará valores para los parámetros en tiempo de ejecución. Bien, acabamos este vídeo haciendo un repaso de lo que hemos visto en él. Para ver cómo es una base de datos hemos usado un videojuego concreto y hemos visto que una base de datos está formada por un conjunto de tablas. En este caso había tablas para las cuentas de los usuarios, los personajes, las razas, las misiones, etc. También hemos visto que una tabla está formada por un conjunto de columnas. Hemos visto que cuando se crea la tabla hay que especificar el nombre de cada columna, el tipo de datos, si admite nulos, etc. También hemos visto qué es o qué son las claves primarias, las claves alternativas y un poquito las claves ajenas. Además, también hemos visto muy brevemente cómo se puede acceder a una base de datos desde un programa. En este caso era un programa escrito en C++.